El Ludo Sucunzu Sucunzu Colombia Sucunzu Sucunzu La Bago Sucunzu Y Femana Malino Madro y Fugales Sia Llo Wabunlo Diego Diego Kene Kene Kuti, Bada Baja, Acha Mee, Oñeke, Ongwa, Etinosa, Aluibomanyamanam, Elokonode. Diego Kene Kene, O Bwavi Anako, Anako, Gua, Papini, Oñeke, Ongwa, Etinosa, Ongwa, Etinosa, Ongwa, Etinosa, Ongwa, Etinosa, Ongwa, Etinosa, Aluibomanyam, Elokonode. ¡Suscríbete! 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 Música Se me van a descanar, se me van a descanar Muestra abuela, no lo lloré Kogó 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 Nego anoto, ese juá que anoto, kó nye lego Nego anoto, si me van a descanar ¡Suscríbete! 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 Dibagüe nao, sin ti dibagüe, no, boh. Mekan ata-im, ata-pas, okoye bia, caka lebi. Ciepula! Onyedo! Egen melegayim. Oyege menipa, ayo chubbe. Yang mam, egen odo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!